Ok, hola hola, estamos aquí con Isabel, Isabel aquí le estuvimos hablando de la palabra de Dios, de Dios que le ama, él me sacó de las drogas, del alcohol, de mis dos divorcios, mi tristeza y todo, y solo para venir a decirle a ella que Dios le ama. Gracias. Dios le ama y vamos a estar orando por, ¿cómo se llama su hijo? Valentín. Valentín, ¿y el otro? Juan Carlos. ¿Cuál es el que está en la cárcel? Valentín. Valentín, vamos a estar orando por Valentín, por su casa y por ella también, para que le siga dando su salud y pues tenga una relación con Jesucristo usted, Jesucristo le ama. De allá me sacó para venir a decirle que le ama a usted. Ok, bueno, saludos. Bye.